¿Cuánto cuesta una página web? ¿Es muy cara? ¿Son baratas? En este video vamos a responder esas preguntas y te voy a dar más información sobre la creación de un sitio web desde cero y todo lo que se debe realizar para conseguir. Componentes de un sitio web. Pero antes de comenzar debemos conocer las partes que componen a un sitio web. Dominio y hosting. En primer lugar está el dominio y el hosting. El dominio es el nombre de tu sitio web y funciona como si fuera la dirección física de tu empresa. Por ejemplo, el nuestro es www.pictor.mx. El hosting es un espacio físico en donde se almacena toda la información del sitio. Hablamos más detalles de esos términos en este video que estará apareciendo aquí arriba o en enlace aquí en la descripción. Diseño web. En segundo lugar se encuentra el diseño del sitio web. Esto hace referencia al código con el que se programa el sitio. Las dos maneras más comunes de programar un sitio web son a través de un gestor de contenido o CMSs que es una manera más visual y sencilla de crear el código del sitio o con código escrito manualmente, lo cual brinda mayor libertad a la hora de crear el sitio y las funcionalidades del sitio. Los CMSs ofrecen plantillas de sitios web que varían en precio según su complejidad. En cambio, un sitio web que se programa desde cero, usualmente el programador web trabaja en conjunto con un diseñador gráfico para crear un sitio web visual y funcional, SEO y contenido. Por más bonito que esté el sitio web, si el contenido no está optimizado, ese sitio nunca podrá mantenerse por sí solo. El SEO es una estrategia para lograr que un sitio web aparezca en los primeros lugares del buscador como Google, Bing y Yahoo. Este posicionamiento se logra con la utilización de palabras clave. Normalmente las agencias de marketing son las ideales para investigar estas palabras y crear los contenidos que abarquen esta información. Multimedia. En cuanto a la apariencia del sitio, lo ideal sería tener imágenes y videos propios y no utilizarlos de stock. El contenido de stock suele encontrarse repetido en distintos sitios web por todo internet, lo que genera un poco de desconfianza, ya que demuestra falta de autenticidad. Por eso es mejor tener contenido propio de la marca. Costo de un sitio web. Actualmente en 2021, un sitio web diseñado con una funcionalidad básica, un diseño profesional, una estructura sencilla y sin optimización de SEO, puede costar hasta $7,000 pesos mexicanos. Pero si se incluyen unos cuantos productos, métodos de pago, fotografías y videos profesionales propios, optimización de SEO, un blog y elementos gráficos diseñados exclusivamente para ese sitio, el precio puede subir hasta los $75,000 pesos mexicanos. Incluso existen sitios con funcionalidades, diseños y contenido increíble y muy optimizado que pueden llegar a valer hasta los $80,000 pesos. Todo depende de la complejidad del sitio. El precio del hosting, el dominio y las plantillas, en un caso de usar CMS, son variables que también influyen en el precio final. Por ejemplo, puedes encontrar un hosting desde los $500 pesos hasta los $6,000 pesos mexicanos. En cuanto a las plantillas, las puedes encontrar desde $800 pesos mexicanos en adelante. También hay algunas gratuitas, pero no son recomendables, ya que son muy básicas y limitadas. Se pueden llegar a encontrar ofertas de sitios web por menos de $5,000 pesos mexicanos, pero esas ofertas las suelen hacer programadores, que solo te entregan un sitio programado de manera muy, muy básica, sin contemplar otros elementos como un hosting de calidad, diseño gráfico y optimización de SEO y contenidos. Como puedes ver, un sitio web bien diseñado y que le dé visibilidad a tu negocio en internet no suele ser tan económico como lo ofrecen, ya que hay un gran trabajo de investigación, diseño y programación detrás de su creación. Sin embargo, es una inversión que puede otorgar muy buenos resultados para tu negocio. Si tienes en mente en crear un sitio web para tu negocio, contáctanos. Llevamos desde el 2017 diseñando sitios web para empresas y tenemos un equipo formado por gente especializada en cada área para crear el mejor sitio web para tu negocio. Y bien, hemos llegado al final de este video. Date una vuelta por nuestro canal. Tenemos contenido sobre marcas que pueden ser útil si eres un emprendedor. Sin más que añadir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.